hola muy buenas chicos muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más bienvenidos a imperium 3 bien donde nos habíamos quedado nuestro héroe amal amalric vale teníamos tenemos el guantalete de tanos el centro de loki es tenemos el centro de loki no el comido de elefante no es el centro de loki y teníamos el anillo de poder vale entonces bueno lo podemos poner a este les están atacando así seré digno de ti no conozco el dolor ya se están cargando la victoria es nuestra mierda me pasaba al otro lado y esta gente nada vale mi arco se impacienta lo veas no tío vale ahora entra en esa gente entrenada para la guerra ahí está sí señor sí señor sí señor sí señor sus escudos afilarán mi espada vale perfecto vale tenemos que arreglar este tenemos que arreglar no tenemos oro este ya lo hemos arreglado y este también vale perfecto no 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 donde vais 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 a sus dioses la batalla me llama mi espada hará estragos la batalla me llama entrenada para la guerra entrenada para la guerra vencer o morir nada detendrá mis flechas seré digno de ti sí vale 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 tío no veas no vale perfecto vale arreglamos esto bien vamos a necesitar más soldados de estos más estos arqueros y soldados que no ya no tenemos más mi arco La piedad. ¡La victoria es nuestra! ¡El valor es mi mejor arma! ¡Que suenen los cuerdos de mal! La sorpresa es mi alí. Bien, 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 bien. Vale, nos están atacando por todos lados, ¿eh? Por todos lados, tío. Es de lo que va el tema. Vale, perfecto. Bien. Vale, vale, ¿cuántos...? 35. Vale, necesitamos arqueros. Arqueros para Reymundo. ¿No? Reymundo creo que se llama, ¿no? No, no tenemos, tío. Vale. Vale, perfecto. Y aquí el Malric. Vale, vamos a poner este. Nada escapa a mi vista. Nada escapa a mi vista. Ya. Necesitamos arqueros. Para Reymundo. ¿Y aquí qué tenemos? Perdón. Tengo alergia, tío. Vale, perfecto. Bien. Vale, ¿y por aquí? Entrenada para la guerra. Entrenada para la guerra. Entrenada para la guerra. Vale, Reymundo. Mi arco se impacienta. Reymundo... Reymundo es este, ¿no? Vale, defiendo. Los dioses. Vale, perfecto. Vale. Ahora necesitamos soldados. Necesitamos soldados. Necesitamos... 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 Necesitamos contratar héroes. Porque entonces solamente nos vamos a estar centrando durante toda la partida en esta parte de aquí. ¿Entendéis? Entonces... Eh... Yo creo... La victoria es nuestra. Está bien... Que defendamos esta parte de aquí. Pero yo creo que deberíamos ya... De controlar esta zona de aquí. Vale, aquí tenemos oro. Necesitamos oro. ¿Qué nivel tienes tú, Reymundo? Vale. Tienes 16. Murió 16. Mis flechas no conocen... Seré digno de mí. Mi espada ahora es... ¡La victoria es nuestra! Vale. Vale. Van a entrar aquí después. Vale. Nos vamos a esperar. Y aquí también vamos a esperarnos. Mejor aquí. Pues igualmente nos van a atacar por aquí. Después nos van a atacar por esta parte de arriba. Vale. Aquí tenemos a otro héroe. A otro héroe. Lo que pasa es que este héroe... Hombre, también es verdad. Hombre, también es verdad. No es mala idea. Que somos un héroe de estas. Vale. Así. Así. Vale. Vamos a esperarnos. Vale. Voy a contratar a otro héroe. Y lo vamos a llevar a... Al otro lado. Al edificio este de aquí. Nos vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Vale. Manifred. Vale. Manifred. Vale. Manifred. Manifred lo vamos a enviar aquí. SERÉ DIGNO de TI. Aquí tenemos a los Caballeros. aquí tenemos a los sacerdotes y todo el rollo nos vamos a esperar un poco no vamos a hacer nada más nos vamos a esperar nos vamos a esperar aquí tenemos bastantes arqueros que es lo que yo quería con soldados y aquí tenemos la victoria es nuestra tenemos a 15 guerreros con maza realizamos los guerreros con hacha tenemos que creer es con hacha bien no vamos a estar mucho rato lo vamos a dejar aquí de acuerdo lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo episodio chao amigos muy buenos chao